hola cómo andan todos tranquilos todo bien bueno vamos al n tipo 8 el n tipo 8 es el que quiere tener el poder y son fáciles de reconocer son esas personas que tienen carácter fuerte son esas personas que nos miran directamente a los ojos no sostienen la mirada y no sabemos si tenerles miedo o tenerles respeto son esas personas que cuando hablan empoderan la voz cuando hablan parecen que están dando órdenes son personas que las vemos comúnmente en posiciones de poder dentro de la política son este gerentes son jefes porque son personas que les gusta sentir el poder porque cuando sienten el poder sienten que te están dominando sienten que tú les debes respeto la verdad tú le debes hasta miedo si se quiere este son personas que tienen quizás de las caparazones la más gruesa de todas la más dura es el ego que se muestra hacia afuera más sólido de penetrar entrar al corazón de un 8 es casi imposible para caerle bien a un 8 por lo general los ochos se llevan muy bien con los dos se llevan bien también con los seis este porque son los dos como sabemos son personas ayudadoras son personas serviciales mientras que los seis son personas indecisas entonces nada mejor para un 8 como aliado que un 6 o un 2 entonces siempre vemos a los ocho con un montón de personas que siempre están detrás de ellos como una especie de séquito como una especie de aduladores porque admiran al 8 admiran la determinación del 8 y esto es esta imagen que el 8 da está esta presencia que aparte los 8 hemos visto 8 a lo largo de toda la historia napoleón bonaparte carlo magno adolfo hitler mussolini eran 8 los grandes dictadores las grandes personas que ejercen el poder que necesitan del poder necesitan sentirse poderosos y cuál es la herida del 8 la herida del 8 es demostrar de superioridad porque el 8 siempre está pensando en que van a lastimarlo de algún modo es su gran coraza la coraza del 8 es casi impenetrable el 8 cuando el 8 se brinda tener un amigo 8 es 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 un amigo a prueba de todo los 8 son muy fieles amigos los 8 son capaces de darte un brazo cuando tú lo necesitas porque los 8 son de confiar no obvio ganarse la confianza de un 8 es muy 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 difícil y pobre de vos que rompas esa confianza pobre de vos que hagas algo que lastime un 8 porque el 8 no te lo va a perdonar jamás el 8 te sentencia la guillotina y de ahí no te salva ni la madre teresa de calcuta los 8 tienen un mecanismo de defensa muy activo alerta a las 24 horas los 8 están alertas alertas al peligro alertas a que lo lastimen y tienden a hablar mal tienden que te pasa que 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 querés nada no me acalzas la botella de agua de ahí o sea tienen un modo de reaccionar bastante exagerado a todas las situaciones los 8 son muy bien muy muy buenos comandando una empresa cuando 18 sea se alía con otra persona para para crear un emprendimiento es muy común ver como el 8 va absorbiendo el emprendimiento y termina liderando lo termina dejando a su socio en un segundo plano los 8 no son buenos para trabajar con el público porque los 8 tienden a exacerbar este su carácter a hablar de malos modos porque siempre están a la defensiva y siempre están inconscientemente pensando que la otra persona quieren aprovecharse de ellos quieren lastimarlos de algún modo entonces el 8 siempre impone su carácter impone su fuerza te mira a los ojos desafiantes como diciendo acá mando yo y la herida del 8 básicamente cuando cuando el 8 tiene tienen un pasado difícil o han pasado por algún trauma este lo o alguna discusión fuerte los 8 cambian su carácter se ponen furiosos son son al punto casi peligroso diría son muy de manipular muy de manipular la realidad a su favor para atacarte a ti y los 8 te culpan te culpan de su propia agresividad porque tú me hiciste esto yo me volví lo que soy ahora y eso es culpa tuya esa es la gran herida del 8 el sentirse que por culpa de lo que desde como tú te comportaste conmigo de la herida que tú me hiciste yo soy como soy así que la culpa de que soy como soy es tuya y por eso yo te guardo rencor por eso yo no te perdono los 8 son muy muy difíciles de ofrecer el perdón son muy difíciles de reconocer cuando ellos mismos se equivocan porque tienden a torcer la realidad a su favor tienden a manipular los hechos para ellos sentirse victimizados y de esa manera justificar su carácter justificar su odio o su rencor hacia tal o cual persona entonces cuando sucede esto los 8 suelen descentrarse en los 5 se centran en los 5 6 entonces quedan en un estado de hermetismo se envuelven en una burbuja que de ahí no salen tú no sabes que está pensando el 5 tú no sabes que está sintiendo el 5 porque el 5 se vuelve una persona impenetrable cerrada en sí misma el gran trabajo del 8 es es perdonarse más que perdonar al otro es perdonarse perdonar y primero reconocer reconocer su participación en los errores su participación en los conflictos porque no siempre todo es culpa del otro por lo general es una culpa compartida en todos con todo con todo tipo de conflictos hay culpa compartida hay causa y reacción bueno la principal labor que tiene un hecho es aceptar de que también tiene parte de esa culpa pero no sentirse mal por esa culpa sino reconocerla 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 y hacer las pases consigo mismo hacer las pases consigo mismo decir bueno lo que ha pasado ya no lo puedo cambiar ya no lo puedo cambiar yo tengo que dejar el resentimiento tengo que dejar el odio en el pasado y comenzar a partir de cero de ahora para adelante porque no se puede vivir con una mochila cargada de rencores y de resentimientos no puedo seguir juzgando a las personas por como actuaron conmigo hace x cantidad de tiempo porque esas personas posiblemente ya no sean las mismas esas personas posiblemente ya cambiaron no puedo seguir castigando a las personas que actuaron de una manera equivocada conmigo de por vida darles una cadena perpetua de rencor no puedo porque no me hace bien a mí porque yo no crezco como persona y no voy a lograr nunca evolucionar como ser humano nunca voy a poder superarme a mí mismo y es muy importante entender esto porque el tema de perdonarse y de perdonar no es un auto un acto condescendiente yo te perdono no es un acto de comprensión de que la otra persona se ha equivocado y es un acto de comprensión de que nadie nos puede lastimar sin nuestro propio consentimiento nosotros mismos nos lastimamos porque permitimos que nos afecten las cosas y una vez que nosotros aprendemos a que nadie nos puede lastimar sin nuestro consentimiento si nosotros no permitimos sentirnos heridos ese día nos liberamos de un montón de cosas ese ese día ya podemos vivir la vida de otra manera vivir sin ver a una persona y sentir ese veneno adentro sin hablar con esta otra persona y sentir que lo odiamos sin buscar la venganza sin buscar desquitarnos y entender de una vez por todas de que de que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores y que simplemente lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante los ocho tienen un modo de hablar que muchas veces puede ofender a las personas como describe también a la mujer pienso en un hombre y le eliminó la sensatez y la responsabilidad porque a veces esa altanería esa esa soberbia que tiene el ocho para hablar cae mal a otras personas pero las otras personas tienen que entender que a veces que no es un tema personal con ellos no porque los ochos tienen esa forma de hablar pero no quiere decir que tengan nada contra vos simplemente son personas que no tienen quizás del eneagrama son las personas que tienen menos tacto de todo el eneagrama porque el ocho te lo zampa el ocho te dice las cosas como le viene en mente te lo dice después se arrepiente después se arrepiente cuando tú discutes con un ocho el ocho va a contraatacar porque para el ocho todo es una guerra una guerra de egos quien la tiene más grande pero el ocho cuando está centrado cuando está calmado analiza todas las cosas que escuchó de la otra persona y quizás reconoce que tiene razón pero no te lo va a decir porque claro el ocho tiene ese ego el ocho tiene esa soberbia que es muy difícil de superar es quizás de los nueve eneatipos es uno de los eneatipos más difíciles más difíciles de convivir más difíciles de entender porque hay que tener mucho tacto mucha paciencia para poder convivir con un ocho y para poder tratar con un ocho y poder llegar a entenderlo pero los ochos centrados y los ochos cuando son amigos y cuando los otros expresan sus emociones son personas que realmente son capaces de dar mucho amor son capaces de darte el brazo cuando lo necesitas son personas que tienden a defenderte a defenderte si alguien te lastimó o si alguien de algún modo te faltó el respeto o tienes algún problema con alguien los ochos tus enemigos son enemigos también de ellos los toman de esa manera el 8 quizás la película más preferida de un 8 es el padrino es para usted de amando a mi hijo tiene problemas con él no 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 mucho bien porque les gusta el poder les gusta ejercerlo les gusta sentirse superiores porque siendo yo superior nadie me puede lastimar y cuando yo estoy por por arriba de los demás nadie puede lastimarme y tengo el poder esto es una especie de vista sabroso modo de cómo son los ochos les mando un beso y nos estamos viendo para el tipo 9 hijo de puto es así